No, soy Ghanda. El gris. Blanco. Diario de Gandalf. Capítulo 8. El prohibido movimiento. Mi casa en Brie es muy modesta. Tiene una percha para dejar la túnica, una cama para descansar, una bañera y un bidé. La llegada del bidé a Brie, ¡oh! Fue todo un avance tecnológico. Su uso, como sabéis, la limpieza del ano, la limpieza del órgano reproductor masculino y del femenino. Que ellas tampoco se libran. Revolucionó la vida sexual de los lugareños y yo que me alegré, pero eso será otra historia. Mi casa, como decía, huele a lo que en expresión popular se conoce como... Huele a cerrado, huele a tela vieja, locutoria de pueblo, barmanolo, roña. Y como iba a recibir una visita muy especial, tuve que utilizar mi magia rollo de Harry Potter para limpiarla en un santiamén. Así que cogí mi vara, hice dos wingardings leviosas de esos de Hogwarts y me quedo la casa limpia como una patena. Cogí mi túnica de midril, me peiné la barba para atrás, me quité los pelos de la nariz y algún que otro moco. Y es que, amigos, hoy follo. ¡Semen! Llamaron a la puerta. Esperaba a Galadriel, la dama del bosque. Escasos metros me separaban de ella. Mi sentido mago ya se ilusionaba con su olor corporal entre la podredumbre de Brie. Sus pezones encaramándose entre las rugosidades de la tersa y blanca piel. Sus gotas de sudor deslizándose entre los labios vaginales que desprendían un fuerte olor a pizza barbacoa de los martes locos. Al abrir la puerta a una elfa alta, con una cara muy de cochina y de zorra, se agarró a mi cuerpo como se agarra un koala a su árbol predilecto. Noté un fuerte olor que provenía de sus nobles partes. Un olor que puso en estricta erección mi sacrosanto miembro. Un olor que me dio tanto asco que hasta me entraron arcadas. Deslicé su mano hasta su entrepierna, notando el calor que desprendía una bultada masa de pelo húmedo que según mis primeras estimaciones debía llegarle al ombligo. Tras titubear durante unos momentos, ambos desnudos encima de la cama, ella empezó a reproducir el prohibido movimiento. Ese movimiento que nunca quieres vivir si delante tienes a una guarra que huele a campo. Ese movimiento que no quieres vivir en tus propias carnes ni se lo desearías a tu peor enemigo. Ese movimiento consistente en el lento y tembloroso deslizar de su pierna desnuda para abrigar mi cabeza y situar mi boca en su coño. Y ras, empecé a comerle el coño como si no hubiera mañana y esperando así mitigar su ponzoñosa vulva. Ras, llegué a la conclusión de que esa no era Galadriel, ni era una elfa, que se llamaba Soraya y era un orco. Y ras, caígui desmayado en un sueño profundo en el que no había olores nauseabundos. Solo hadas y una campiña muy grande y guillerico pagando en el crowdfunding para joder a su amigo Jorge el Nintendero con una de mis historias. Pero eso será en el próximo episodio. Y ras, ras. ¡Suscríbete al canal!